Hoy tenemos un invitado que nos puede ser muy útil para discutir el tema de las encuestas, porque él tiene una encuesta, Luis Enrique Gil, Episteme. Episteme. Víjelo, no la pego. Debería cambiar el nombrecito porque el acento la varía. Bueno, es que la confusión del nombre hace que la gente se le grabe mal. Episteme. Mira, fíjate, yo he venido siguiendo mucho las encuestas. Yo hablaba muy mal de las encuestas antes, ya no lo hago. Porque las encuestas cuando no se parecen a lo que tú quieres, tú hablas mal de él. Y a seis hijas padres le doy una excusa pública porque yo hablaba muy mal de él porque no me gustaban los resultados que daba. Pero a la larga entendí que él era un muy buen profesional y un gran hijo como él. Y su hijo también ha resultado así. Y a la gente de la Tana se me iba dando palos. Pero me he ido desmintiendo porque el equivocado era yo. Las encuestas ayudan a que la actividad política no sea una navegación por ojito, por oído, sino que tenga base profesional. Hay que profesionalizar la política y esa es la tendencia porque además con la utilización de la data tú puedes lograr entender cómo piensa la gente en un edificio, en un estado, en un país. Bueno, porque hay maneras de hacer eso. Entonces las encuestas venezolanas están dando unos resultados que algunos parecieran indicar, porque tienen una lógica, y otros tienen un problema, que es que como estamos en pandemia y es muy difícil meterse en los sectores populares, que son la mayoría, miden por teléfono y a través de las redes. Entonces dan unos resultados muy clase media. Sin embargo, la encuesta Delfos, en su presentación en la UCAP, dio otras pistas porque su fundamento es los sectores de E. O sea, se metieron en los sectores de E. Donde dicen, fíjate, comenzando con el análisis, que allí hay mayor intención de voto que en la clase media, que en el público sacado barata el atillo. Que allí la abstención no es el discurso, que la gente, como está viviendo una vida muy difícil, muy compleja, quiere salida y no la encuentra en el discurso abstencionista y hay más nociones a participar. Comencemos por ahí. ¿Cómo ves tú la intención de voto? Bueno, en principio... Porque yo vi que la mediste, que tiene una encuesta. Sí, sí, sí. Además, mire los porcentajes de participación y los resultados que darían si ocurre 40, 50, etc. Sí, sí, sí. Bueno, en principio la encuesta es uno de los mecanismos de investigación que existe. Es cuantitativa, mide tendencias y ahorita hay un montón de técnicas cualitativas para mi opinión y para mi muchas cosas. Hasta en neuroinvestigación hay cómo reaccionan las personas frente a diferentes estímulos. En el caso del último estudio que hicimos a principios de julio, lo hicimos, hicimos 764 entrevistas en 25 ciudades del país y la tendencia de participación nos dio 44%. Son encuestas hechas a través de cuestionarios en línea, correos, llamadas, vinculando un conjunto de técnicas para poder llegar a lo que nosotros creemos que está más cercano a la verdad. La tendencia del pueblo venezolano es una tendencia de participación. Cuando tú llamas a inmovilizarte, a abstenerte, y lo haces a niveles más, de las capas sociales más bajas, encuentras más resistencia a acudir a ese llamado, porque no se le ve un propósito ulterior. Y la conferencia episcopal venezolana, en un comunicado reciente, empieza a dar pistas sobre eso. Los puras son importantes de escucharlo, porque están regados en todo el país, en cada pueblo, en cada parroquia. Los puras escuchan a la gente cuando se confiesan. Saben cuáles son los trucos. Entonces, es fundamental entender que el alcance de una política abstencionista no tiene plano de ejecución real en las bases. Si usted le dice a una persona, abstente, o no reconozcas al gobierno, o no le pares a lo que el gobierno dicta, eso puede tener implicaciones en su vida. Si alguien no tiene comida y se pone a pelear con el Comité Local de Abastecimiento, el CLAP, entonces seguramente no le dan la bolsa. Entonces, hay situaciones que deben entender las personas de clase media, las personas que viven en los sitios urbanos, en Caracas y en otras ciudades del país, que Venezuela es muy diversa. Venezuela tiene componentes sociales muy diferentes. El pueblo venezolano no se parece al este de Caracas. Se parece a las señoras que trabajan en las casas del este de Caracas, pero no se parecen al este de Caracas. Y aquí no viene un componente de clasificación de mi parte, sino el estudio de la realidad. Yo tengo ya 30 años en el tema de la política y de la investigación de mercado, y entendiendo muchos procesos, y uno tiene que entender el país en su diversidad. ¿Cuál es tu promedio de bateo? O sea, de las investigaciones que has hecho, ¿cuántas has pegado y cuántas te has equivocado? Oye, la verdad es que siempre que hago investigaciones, la tendencia resulta cercana a lo que sucede, porque la investigación es una inferencia, eso es estadísticamente, es como que si yo te sacara un poquito de sangre para ver qué tiene, cómo están tus valores, y obviamente eso va a reflejar lo que es tu cuerpo. Así es la encuesta. Es una muestra que se obtiene de una población, de manera técnica, distribuida poblacionalmente, distribuida entre sexo y entre edad, y eso te va a dar la realidad, al menos que tú la manipules. Fíjate que en la encuesta de Chacao que hizo Duque, no recuerdo la empresa ahorita, Gustavo Duque, el sector oposición que quiere salidas de fuerza tiene 40.02%, el sector que quiere ir a votar tiene 40.02%, o sea, en Chacao que clase media son muy similares. Sí, bueno, y en Chacao, en poblaciones como Chacao, como Baruta, como Latillo, las posiciones extremas son mayores. O sea, si usted va bajando de clase social y entonces ya va aterrizando en Guatira, en Guarena, vas a por Barlovento y llega al oriente, te encontrarás que la propensión a participar es mayor. Ahora, esta es una reflexión que tiene que hacer la sociedad venezolana. Hay una agenda en curso, una agenda en la que las personas quieren cambiar la situación, el estado de cosas, pero hay muchas acciones para que eso suceda. Las elecciones son una. En el 2015 se eligió una asamblea nacional. Esa asamblea nacional tuvo una agenda estratégica y esa agenda estratégica tuvo unos resultados. Ahora, la gente responsablemente que llevó una agenda estratégica tiene que asumir las consecuencias de esos resultados. ¿Cuál es la consecuencia? La primera, bueno, no pudieron cambiar el gobierno tan rápido como querían. Eso hay que asumirlo. Y entonces, eso también trajo unas consecuencias en su libertad para ejercer la política. Bueno, son gases del oficio. Cuando tú te plantas una agenda terminal, bueno, tienes dos opciones. Puedes terminar ganando, puedes terminar cobrando las consecuencias. Ahora hay otro grupo de políticos planteando continuar la lucha, pero continuarla con una agenda de entendimiento, de negociaciones inteligentes. Porque es que el pueblo no da para más, Kiko. Vamos a quedarnos en el pueblo no da para más para seguir conversando con Episteme. 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 Ay, chale, no la pego. Cuéntame. Luis Enrique Gil, de la encuestadora Episteme. ¿Lo dije bien? Ahora sí lo dijiste. Ok, vamos a la gente. ¿Cómo está el pueblo, la mayoría, que según la encuesta y las investigaciones del UCAP, 80 y pico por ciento de gente en la pobreza? Un número bastante grande. ¿Cómo está priorizando la gente la política? Porque es un pueblo muy politizado aquí. Hasta los kinder, los muchachitos discuten política. Todos lados. ¿Cómo están viendo? Porque la encuesta Obumam de Data Analysis habla de 80% de desesperanza, de una actitud, los políticos no siguen para nada. ¿Eso es verdad que está ocurriendo? ¿Qué te da a ti? Bueno, Venezuela es un país muy político, pero siempre ha tenido actitudes antipolíticas, de rechazo a los partidos. Y eso es porque con la omnipresencia del Estado y de la política, muchos de sus estados de frustración lo van visualizando como los responsables de esa situación. Hay un empobrecimiento, nos relata la encuesta del UCAP, de diferentes ramas. La pobreza extrema, la pobreza sobrevenida, la persona de clase media que se le van dañando los aparatos electrodomésticos y no puede repararlo, se le daña el carro, entonces hace una pobreza en ingresos. Eso lleva, por supuesto, a una desesperanza. Las personas ante lo que les acontece en la vida se deprimen. Y si son muy jóvenes empieza a haber ansiedad. Esta crisis trae esos dos problemas. La depresión, si eres alguien adulto recordando tiempos pasados, o la ansiedad ante el futuro incierto. ¿Qué quiere la gente? La gente quiere líderes que propongan soluciones, que propongan salidas al problema. No quiere el vete ya, que Maduro se llega mañana. Porque son distintos los discursos. Si tú dices que Maduro se va mañana, no importan las soluciones porque hay que cambiar el gobierno para que haya soluciones. Claro, ese es el discurso que se agota en la estrategia de este quinquenio con la Asamblea Nacional actual. ¿Eso te dio las investigaciones? Ese perfil de líderes es el que se va presentando. Cuando tú haces focos grupales, tú te vas dando cuenta que ya la persona quiere dejar la pugna y quiere cambiar la pugnacidad, quiere cambiar el líder heroico, valiente, que sale a la calle, por un líder que piense, por un líder que provea soluciones, por un líder que trabaje. Uno de los grandes cambios que va a haber en este próximo decenio, a mi juicio, es que el liderazgo va a sufrir una total, un total cambio, una total renovación. Porque Venezuela ha estado enmarcada en un liderazgo partidista. Cuando Bolívar decía esa famosa frase, que se hacen los partidos y se consolida en la Unión, él lo decía porque, él lo decía en 1830, 1829, cuando estaba a punto de morir. Y eso significaba que cuando tú estabas construyendo una república, que es lo que se estaba haciendo en 1830, recién separada de Venezuela y la Gran Colombia, bueno, era una república y esa república necesitaba que hubiera pensamiento nacional. De unidad. Claro. Nosotros necesitamos en este momento líderes de Estado, Kiko, gente que piense en cómo viabilizar la república. Y no agitadores, porque lo que hemos tenido en la oposición es mucha agitación. Bueno, la agitación forma parte de la mirada partidista, la mirada parcial de la política. Si usted tiene una mirada parcial de todo el estamento político, entonces la gente está apugnando entre sus ideas, lo que va a perder es la república, y eso es lo que estamos perdiendo. Entonces necesitamos consolidar una visión de Estado que nos pongamos de acuerdo en una sola idea, que existamos como nación. Es el primer consenso que tiene que haber en el país, que todos podamos refundar una república, hacer avanzar una república. Fíjate, Luis, que el discurso, de la conferencia episcopal, tuvo un antecedente el documento, que fue la convención anual de FEDECA, la asamblea anual. Allí Baltasar Porras dijo más o menos lo mismo en el documento, pero puso un punto que aquí lo dijo también Jorge Boti, y causó mucho impacto, que es por amor a Venezuela. Sí, señor. O sea, tú voy a ir a votar por amor a Venezuela. Ambos lo dijeron, y me recordó mucho Renio Tolina, yo no sé si tú estabas vivo. Estaba en proyecto. Estaba en proyecto. Estabas en proyecto. Estabas en proyecto. Estabas en proyecto todavía. Porque Renio Tolina, su discurso es que él amaba al país, y muchos de nuestros políticos, hacia atrás, amaban y priorizaban Venezuela por encima de todos. Pero tú te das cuenta que ahorita el tema país, la soberanía, inclusive, no aparece como un eje fundamental. Sí, señor. Tú lo ves, los que hablan de invasión, la soberanía no les importa para nada. Porque están buscando una gente que invada y resuelva lo que nosotros tenemos que resolver. El amor al país es una de las claves de la política ahorita. Yo me pregunto, porque como lo he oído en varios lados, y impacta, yo le decía a Boti, Boti, la gente en la calle me comentaba, no es que él quiere al país, los empresarios quieren al país. Absolutamente. El amor al país, lo que te indica es que ponemos a Venezuela, ponemos nuestra existencia como nación, delante de todos nuestros intereses particulares. Y eso hace mucha falta, y eso es lo que está demandando el pueblo venezolano. Por ejemplo, nosotros tenemos mucho contacto, una vida cotidiana con la realidad política del Estado de Monagas, con Maturín, con el proyecto que tenemos con Joel Horta, que estamos elaborando una agenda que hemos denominado Monagas 2030. Y uno de los principales problemas de Monagas es el gas. Las personas tienen que recargar sus cilindros, sus bombas, sus bombonas, en un indigno trajinar hacia un llenadero, no llegan el servicio a los sitios, y eso despierta protestas. Ahora, usted tiene dos opciones frente a ese hecho. Usted va y sigue haciendo una apología de lo malo, y entonces le levanta el brume y dice que esas gobernantes no sirven. Usted va a decir lo que ya la gente sabe. No tiene sentido. Usted tiene que proponer soluciones. Entonces, por ejemplo, nosotros en los estudios que estamos realizando, nos hemos dado cuenta que el gas metano se produce sin problemas, y solamente el 18% de la población tiene acceso a ese gas, que es el gas directo por su casa. O sea, nosotros somos privilegiados, el que tiene gas directo por su casa, es parte de un 18% del país que lo consume de esa forma. Pero el 70... Lo demás es bombona. Lo demás es bombona. Entonces, pero ese gas es propano, y es el que hay dificultades para producir. Pero entonces, nosotros que dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para que la gente de Monagas pueda tener un mejor servicio? Bueno, primero, tener una red de distribución de gas metano a tubería más grande, que Maturín tenga más gas directo, para que bajemos la demanda del propano, y podamos inclusive tener una planta gasífera en Jusepín, para que el gas pueda estar más cerca. Ah, pero eso se hace con una asamblea nacional, por ejemplo, que pueda acordar, entregar en concesión, este tipo de explotación a otras empresas nacionales e internacionales. Es decir, la gente, en su mayoría, el venezolano, entendió que lo ocurrido con la asamblea nacional, que se dedicó a desconocer al gobierno, a decir que Maduro había abandonado el cargo, a nombrar un nuevo TSJ, etc., organismos, múltiples organismos. La gente distingue que hace falta la asamblea nacional, o porque pudiera después de lo ocurrido con el 2015, con la victoria del 2015, y el desacato que la dice, eso no sigue para nada. Claro. ¿Siente necesidad de la asamblea nacional? Las personas tienen necesidad de que se aporten soluciones, y estas propuestas se viabilicen. Y la labor del líder es explicarle a las personas lo que es bueno para ellos. Usted no puede hacer un liderazgo atado a las tendencias de opinión. Y yo creo que ese es un gran error que venimos cometiendo en Venezuela. Estamos siempre pendientes de la puesta en escena, de qué dicen las encuestas para yo montarme en esa ola, y hay líderes que no entienden que el líder lidera, el líder conduce. Entonces usted tiene que decirle al país que hace falta una asamblea nacional, por ejemplo, para que se aprueben endeudamientos. Ningún organismo internacional va a prestarle a Venezuela si no tiene orden, si no tiene bases jurídicas, si no tiene una asamblea nacional que apruebe. Eso es constitucional. Entonces, para usted otorgar una concesión, por ejemplo, casi el 80% de los encuestados está de acuerdo en que el petróleo y sus derivados, las áreas turísticas, los productos agrícolas, puedan otorgarse en concesión a los privados, bien sean nacionales o internacionales. Para eso usted tiene que hacer un contrato de concesión, reformar la ley de hidrocarburos, ponerse de acuerdo a cuáles empresas van a venir, si van a venir chinas, rusas, gringas, turcas, lo que sé yo, todo lo que pueda estar demandando. Enrique, vamos a ir para el corte. Y ya regresamos con tus análisis de investigación epísteme. Epísteme. Epísteme, aquí en Kikosis por Globo. Seguimos con Luis Enrique Gil, Epísteme, su empresa de investigación. Yo vi los resultados tuyos, me llamó la atención varias cosas. Fíjate, en la encuestadora Delfos, y una que acaba de aparecer, no me dijeron cuál, pero me dieron unos resultados, cuando la tenga la comento, aparece que si Guaidó participa en la elección, se ganaría con mejores porcentajes que en el 2015. Fíjate. Pero además, hay un dato interesante, cuando dice, con o sin Guaidó, la diferencia es de 12.3% en esa encuesta. ¿Cómo te da a ti? Bueno, yo especialmente no me di esa característica, pero obviamente, si usted participa, y todos los factores políticos van unidos, la propensión a votar es superior. Yo creo que las personas entienden que hubo una estrategia, y tampoco esos políticos en ese momento, los parlamentarios, cuando arrancaron este quinquenio, tampoco estaban inventando. La gente les demandaba eso. Entonces, ellos también fueron el eco de mucha gente, que aplaudía opciones y gestos radicales. Ahora, hay un resultado. ¿Cuál es el resultado? Un agravamiento de la crisis, superior a lo que ya teníamos. Veníamos muy mal. La gente entiende eso, que la radicalización no fue solución, sino por el contrario, ahora estamos peor. las personas entienden que veníamos mal, se tomó un camino, y ese camino agravó aún más la situación. Pero que esa situación, o ese camino, que a lo mejor es lo que todos quieren, que se cambie rápido, el 82% del país está en desacuerdo, rechaza al gobierno del presidente. Obviamente, de 8 de cada 10 venezolanos, quieren que esto termine, que esto cambie, que él deje de ser el presidente, para que sea otro. ¿Qué pasa? En la desesperación, en la frustración, en que tu nivel de vida va socavándose cada día más, bueno, llegamos al 2015, y había una estrategia radical, de salida rápida. Esa estrategia no tuvo resultados, la gente siente que ahora hay que probar con otro rumbo. Ajá. Fíjate una cosa, el gobierno, en los últimos procesos electorales, saca entre 5 o 6 millones de votos. Yo lo he dicho, y en un chaquetón me dicen, este le pone una votación al gobierno que no tiene, porque el gobierno lo que tiene es el 12%, pero yo le digo, por ahí están los resultados del CNE, que dicen que el gobierno tiene esa votación. Ahora, eso es una votación que le ha dado victorias al gobierno. Claro. Se la ha dado. En la, ¿te acuerdas del 16 de julio, cuando se hizo aquella inscripción? Sí, sí, correcto. Que la gente fue a firmar y a votar. Y cuando Capriles, la oposición llegó, y en la Asamblea Nacional, a 7 millones 800, fue su mayor votación. En la elección reciente de Maduro, que un sector de la oposición abstencionista no fue, Henry Falcón y Bertucci sacaron 3 millones de votos. Es decir, casi la mitad de la votación opositora. Y ahora vemos estos giros que tú estás señalando. Pero aún así, derrotar al gobierno, a pesar del 82% que tú tienes, por la división es muy difícil, porque el techo de 6 millones de votos es muy difícil alcanzarlo si no hay unidad. Hay algo que yo he venido, digamos, participándole a mis amigos y que me lo vienen dando los estudios. Y es que lo que estamos presenciando en este momento en Venezuela, aparte del giro estratégico para salir de la crisis que está planteando el país, buscando liderazgo más plantado, que propongan soluciones, es que la revolución está desapareciendo. ¿Sí? Sí. Ya no hay un entramado. Bueno, no es la pasión, porque 22 años es mucho. Claro, claro. Pero el país está en pleno proceso de cambio y la gente no lo está percibiendo. Y creo que es un error de... Dime unas señales del cambio. Mira, por ejemplo, para ponerlo en números, si uno observa el estudio de data analysis, el ómnibus, que se hizo más o menos cuando yo hice el mío, y que, por cierto, la propensión a participar es casi similar. Ellos le da 46 a 1.044. Pero cuando usted baja en ese estudio, usted se encuentra que ellos hacen un desglose de cómo votarían las personas que están muy seguras que van a votar. Que a ellos les da 11,3, a mí me da 25%, los que están seguros. Y en esa votación de los que están seguros que van a votar, la oposición gana casi 80-20. Yo creo que aquí vote lo que vote, la oposición va a ganar. ¿La asamblea? Sí, la asamblea. Ve el estudio. Yo vi, pero tú decías que si votas más del 40%, cambia la... Claro, porque yo estoy haciendo un análisis con los números que tú me estás dando. Yo estoy presumiendo, hay un presupuesto fijo, que es que el gobierno tiene 4 millones de votos. Y entonces yo juego matemáticamente, por eso las proyecciones son matemáticas, y establezco en qué momento... Lo pasa. Lo pasa. Esa es una proyección matemática que yo hago, que usted me hace. Pero cuando usted va al estudio de data análisis, ellos se ocuparon de desglosar cómo votaría ese 11,3%, que eso está dividido entre chavistas, ninis y opositores. Y ellos terminan concluyendo que la oposición ganaría, inclusive, votando un 11,30%. Eso significa que hay un voto castigo. Las personas... Yo me acuerdo, en la juventud, cuando yo era político, activista... ¿En qué partido eras tú? En Guatírez, mi papá es fundador de la Asociación Democrática. Ah, era ADE. Yo comencé... ¿Cómo estás viendo el lío de ADE, este enfrentamiento? Ahora, esta cosa insólita que los americanos se ponen a sancionar a Bernabé, cuando hay dos factores en pugna, apunte, ¿qué se van a meter en conflicto? Que más bien, lo que hay que buscar es que se resuelva. Claro, claro. Eso se va... Bernabé y Henry son amigos. Sí. Son amigos de toda la vida. Eso se repara. Pero quería finalizar el comentario que te venía haciendo. Yo me acuerdo que en 1992 hubo unas elecciones municipales y a mí se me encargó la movilización en Guatírez de la gente para votar por nosotros. Y yo me acuerdo que le hicimos la movilización a la causa R, la gente que nos llevó votó por la causa R. Entonces yo creo que aquí estamos más o menos en algo similar. Bueno, eso pasó en el 2015, la gente se movilizó, pero vota por la oposición. Y va a volver a pasar. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Yo creo que ahora más. Pero mira, Guaidó y los 27 partidos de la MUD, el Imperio mismo, la Unión Europea y no sé cuántos más países que están en contra. Pero además el Frente Amplio y qué sé yo, y hay figuras que viven todos los días llamando la atención, que son capaces inclusive de decir que los curas están vendidos, que son traidores. Bueno, yo creo que... Es una presión muy fuerte. Yo creo que en Venezuela una de las cosas que tiene que pasar es que quienes hacen política que estamos en el mundo de la élite de liderazgo tienen que atemperar un poco el carácter. No podemos ser tan lacerosos con nosotros mismos. Son 20 años persistiendo en una lucha, en un concepto de democracia. Entonces, claro, cuando las cosas no suceden como la mayoría quiere, entonces empezamos a atacarnos. Y tenemos que tener como un mantra, ojo, los responsables en la crisis todos sabemos quiénes son y dónde están. Entonces... Vamos al corte. Ahora el gobierno tiene cifras y tiene encuestadoras. El gobierno sabe que esta es la realidad. Tiene opciones el gobierno de cambiar, de mejorar y en vez de eso que tú se llamas la desaparición de la revolución, oxigenarla. Cuando regresemos, me voy a contar sobre esto. Ya regresamos aquí en su Kikosis por Globovisión. Luis Enrique Gil, aquí en Globovisión, en Kikosis, con su encuestadora Episteme. 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 Ah, pero nunca. Ah, tiene el gobierno que tiene encuestas que es mucho más profesional haciendo política que la oposición tiene más sentido estratégico. Recuperarse frente a una realidad que le es tan adversa porque el gobierno ha ganado la batalla política. Ahí está Maduro con todo lo que le han hecho. Ahí está. Y además, Maduro tiene una cosa, el gobierno que aparte de las investigaciones y los conceptos estratégicos que provoca a la oposición. O sea, la conoce tanto, la tiene inventariada que va ahí. Yo no quiero que tú votes y va ahí y no votan. Los conduce. Sí, bueno, yo creo que una de las fortalezas del gobierno y del entramado que dirige la revolución es la capacidad que tienen de procesar información, de comunicar y de despertar emociones. La emoción es un gran conductor de decisiones. Por eso las personas tienen que controlar sus emociones. Las emociones son suyas, contrólenlas, porque si usted no las controla, ellas se hacen cargo de usted y es fácil manipularlo. Ellos conocen esta realidad que yo te estoy relatando. ¿Qué van a tratar de hacer ellos? Bueno, lo primero es dividirnos, ponernos a pelear noticias falsas, toda clase de artilugios que promueva que la oposición no pueda consolidar una unificación. Esa es la primera táctica que haría un gobierno como este. Lo segundo, ellos saben que necesitan orden, porque si no, todo este proceso que han creado se los va a tragar. y por eso insisten, por eso ellos tienen una posición dual, yo quiero ir a elecciones, quiero dar garantías, quiero dar pasos, pero no quiero perder, entonces están en un tirenco que es muy difícil porque son distintas fuerzas pullando. Así es. Dice, pero eso es revolución y cree que todo está chévere. Todos son igualitos. Así como nosotros, somos un saco de gatos y allá también. Lo que pasa es que ellos tienen el poder y tienen más fuerza y tienen poder real. A nosotros debería unirnos la necesidad a la vocación de poder y yo creo que eso hace falta en la oposición venezolana, que haya vocación de poder. Hasta ahora hay vocación de figurar, vocación de ocupar espacios, pero no una verdadera vocación de poder. Si hay vocación de poder, ¿Y cómo está el liderazgo? ¿Cómo está el liderazgo en numeritos? A Guaidó, Capriles, Alejandro Polo, María Corina, Maduro, Diosdado, La Cava. La Cava es un fenomenal publicitario. Pero, bueno, el liderazgo opositor está muy golpeado. Siguen, por supuesto, estando los más conocidos espunteando las preferencias, pero en líneas generales las preferencias no superan el rechazo. Entonces, hay que, tiene que haber un proceso de reacomodo, de entendimiento para que la gente valore esos liderazgos. Una cosa que tienen que entender todo líder opositor es que los votos que ustedes sacaron en el 2015 no son suyos, señor. O sea, la gente votó por la unidad, la gente votó por un cambio. Y mucha gente se fue a diputados y fue por circuitos donde ni siquiera los conocían y entonces salieron diputados. Entonces, cree que usted con esa votación que es parte del anhelo de la población, cree que usted es líder y entonces creerse más que los demás, eso no tiene sentido. Nosotros tenemos que ser moderados, racionales con nuestra propia autoprecepción. Y si no lo tenemos, eso es motivo de conflicto. Mira, Manuel García, que tiene una encuestadora que se llama Seca, él dice que hasta hace unos años el valor fundamental del liderazgo era que fuera valiente. Pero que ahora no es así. Ahora la gente pide más bien cerebro, inteligencia. El gordó Víctor Manuel, un tremendo encuestador, con su empresario y sus infocifras, ha sido uno de los primeros que ha dado esas pinceladas de ese cambio que te he relatado cuando comenzamos. Obviamente, si tú tienes en tu mente una salida rápida, radical, emocional, quien grite, quien vaya a la calle, quien encabece manifestaciones, quien devuelva una bomba lacrimógena, será el líder. pero viendo los continuos fallos en las estrategias, las personas van tratando de buscar políticos, buscando, bueno, quién podrá ayudarnos a salir de esta crisis, qué hacemos ahora. Esa es la pregunta que uno se encuentra en la calle, qué vamos a hacer ahora, por dónde vamos. La encuestadora Delfos ubica la participación en Internet en 15%, porque, bueno, en la mayoría del interior no hay ni luz y luego los megas son caros y entonces se redujo. Llegó un momento que más del 50% tenía estos medios de navegación en la calle y en la casa y había el X-Vosco, hasta los Blu-ray los DVD tenían para conectarse en Internet. Pero eso se ha reducido mucho. ¿Qué número de participación te da o cuál es el peso que tú crees que tiene el Internet en Venezuela? Que hay gente que cree que la red es lo definitivo, que si me caen encima y yo, ¡ah, estoy frito! Se angustian, sufren. Bueno, en un estudio que yo realicé que se llama Habla Caracas, que por cierto lo presenté con Manuel Felipe en su programa y con Maki, en Caracas la penetración del Internet es casi un 70%. Eso tiene que reducirse en el interior notablemente y seguramente la participación o el acceso a las personas del Internet debe algunos sitios llegar al 50% y algunos sitios bajar. Por eso es importante tener mecanismos alternativos de comunicación. Porque fíjate, la precarización de la vida ciudadana que muchos estiman que es positiva para salir del problema y hay gente que dice inclusive no importa que estemos mal un ratico si eso va a generar la salida. Eso no es verdad. No el barranco en el final. No, en política y en economía todo puede ser peor pero para la organización política eso ha tenido un costo muy grande porque el hecho de que la vida sea precaria, no haya electricidad, falla el Internet te impide comunicarte y si tú no tienes liderazgos en las comunidades aguas abajo operativamente estás muerto. Entonces si tú no puedes comunicarte y la gente no tiene acceso a Internet de manera rápida para escuchar cuáles son tus líneas de orientación política entonces no llegas abajo. Ahora yo estoy convencido que Internet desde el punto de vista comunicacional cada día sirve para menos porque hay mucho ruido. Imagínate tú ni tu Patricia diciendo que Guaidó es ladrón y que el otro no sé qué cosa y Guaidó y el G4 diciendo que los colaboracionistas traidores que van a votar y entonces el otro dice que la iglesia eso es una pelea de perículos que hay ahí eso es muy difícil de entender porque además unos laboratorios que mienten mucho. Eso que tú estás diciendo no solamente tiene implicaciones en Venezuela sino en el planeta. El uso de las redes sociales una forma directa de comunicarse inclusive con los gobernantes y montar matrices de opinión genera dos grandes problemas. La primera es que hace innecesarias las instituciones. La gente siente que no necesita instituciones intermediarias para comunicarse con el líder y eso hace que la participación y la institucionalidad y el orden se disminuya. O sea, se pierde la representatividad. Quédate un momentico ahí. Enrique, vamos al corte y ya regresamos aquí en su programa por Globovisión. Luis Enrique Gil Temer. Temer. Bueno, es tanto arrepentido la gente ya está. Yo hago choc con eso, fíjate. Ajá, estamos hablando de, claro, como yo tengo acceso al cantante, a la estrella, al líder, al gobernante directo a través de las redes, bueno, Trump, Obama, Obama ganaron por las redes. Entonces, la representatividad se diluye. Entonces, ahora se da estos fenómenos Chávez, Putin, Trump. Pero hay otra característica de eso que tú planteaste que es muy importante que todos entendamos. Una red social se compone de gente parecida a ti. Así es. Usted le da me gusta a algo, retuitea a algo, repostea a algo y te empiezas a seguir personas y tú sigues a personas que se parecen a ti. Y la opinión política va a ser más o menos parecida. ¿Qué sucede? Se componen guetos comunicacionales. Y creemos que lo que nos gusta a nosotros es la realidad. Eso hace, primero, sociedades más polarizadas. Segundo, convierten fundamentos casi dogmáticos las ideas. Y se anula la capacidad de entenderse y de entenderse desde las diversidades y desde la diferencia. No, y la comunicación emocional pasa a ser la definitiva. Entonces, el razonamiento, el contenido queda a un lado. Yo, por ejemplo, soy de fe cristiana. Ah, ¿cómo viste el comunicado de la conferencia episcopal? Ah, bueno, la conferencia episcopal, como lo dijimos al principio, son una caja de resonancia muy importante. pero ¿qué influencia puede tener en el proceso que viene, su llamado a votar? Oye, mucha, porque eso pone a la gente a reflexionar. Hay personas que escuchan, católicos, que escuchan lo que dicen sus autoridades o su jerarquía eclesiástica y le tienen mucha estima a esas opiniones. Ese comunicado lo primero que hace, primero no desconoce el problema donde estamos y no desconoce las irregularidades, pero sí cuestiona hondamente el llamado a desmovilizarse. Y esa es una reflexión que hay que hacer. Yo no me pongo a pelear con nadie que no quiera votar. No votar es un derecho también que tiene la persona. Y yo les he recomendado a todos mis amigos que son candidatos que se concentren en que la gente que va a votar gane, o sea, ganar entre la gente que va a votar. Y a medida que se vaya organizando un movimiento de propuestas para salir de la crisis, las personas que están entendiendo o acariciando la abstención van a ir migrando hacia eso. El comunicado de la conferencia episcopal, bueno, logró que mucha gente se pusiera a reflexionar y yo recibí muchísimas llamadas de personas que estaban hasta ese momento piezas en su conducta de no votar, bueno, abriéndose a explorar. No, y Fede Cámaras también se tiró por la misma línea. Y hay no sé cuántos documentos, yo he firmado como 200, de organizaciones civiles que llaman también a salirse del esquema de la salida rápida y a ir a acumulación de fuerza, que es lo que se está planteando. Sí, esa es la ruta por la cual se han gestado los grandes cambios o las grandes transiciones en la historia universal. El amigo John Magdaleno, por ejemplo, tiene un estudio muy acucioso de cómo han sido las transiciones, por ejemplo, en Latinoamérica, el caso de Chile, Centroamérica, el caso español, el caso de Sudáfrica, que es uno de los más sonados en la historia. Y no hay otra sino hacer negociaciones inteligentes, caminar en un proceso de acumulación de fuerza, como tú bien lo llamas. Inclusive, llegan momentos cumbres en el que tienes que dar el paso a la transición todavía entendiéndote con quien está dejando el poder. Entonces, frente a un proceso que tiene que ser muy inteligente, sobre todo muy inteligente emocionalmente, tú no puedes imponer una matriz de desconocimiento a rajatabla. Hay que ser político, la gente no son políticos, se van políticos y entiendan cómo van saliendo del problema. ¿Eso cuesta entenderlo? Sí. Nosotros quisiéramos que el cambio fuera rápido, vete ya. Sí, claro, el 80% del país quiere cambio, pero cómo lo hacemos para que eso genere una paz perdurable es la clave de la salida venezolana. Ahora, fíjate que lo comento a cada rato, es un pueblo cristiano y el planteamiento de la iglesia, el Papa Francisco ha sido muy claro en definir la preocupación por los pobres, por las minorías, la búsqueda de salidas pacíficas, la comprensión de la diversidad, todo ese discurso es de la iglesia. Sin embargo, hay gente molestísima, brava, porque el documento llama a votar. Y yo digo, bueno, ¿por qué quieren esto? Que llamen a la guerra, a los tiros, a la invasión. Sí, bueno, en el caso de la iglesia católica hay que entender que es una institución, es un estado, el Vaticano es un estado, la iglesia está diseminada por toda la geografía universal y ellos no van a tener posiciones de esa naturaleza porque su compromiso es con la paz, con el amor y así todos los que somos cristianos, pues, católicos, evangélicos, yo soy evangélico. La gente, porque fíjate, como hay la urgencia de salir de la situación y la polarización es el núcleo de la política en el país, la gente ha llegado a entender al final de cuentas que esa racionalidad de la cual tú hablas, tú crees que las grandes mayorías entienden que las salidas son democráticas, de respeto, que lo importante es que la gente se reconozca, porque es un concepto que hay que pensarlo, ¿no? Bueno, ahí, eso ha llegado al entendimiento de las personas no sin dolor. O sufrido mucho. No sin dolor, porque la emocionalidad te conecta de manera rápida con lo que a ti te da placer y entonces cortar tu emocionalidad trae dolor. Por eso que dicen que la verdad duele. Entonces, los venezolanos, sobre todo los más humildes, han entendido o hemos entendido que debe haber un proceso de reconocimiento para construir un solo país, porque lo estamos sufriendo. Fíjate, te digo esto, porque yo tengo unos chats de periodistas. Agarraron un video y pusieron la cadera de Pedro Pablo Fernández con el nuevo partido Unión Progreso y ponen un audio de Pedro Pablo y un audio de Mercedes Malaver sobre un tema de dinero. Eso es un discurso viejo, eso es un tema que pasó y se arregló. Fue un reclamo porque él decía hay que cambiar el dinero para la campaña y yo me meto en el chat y me sorprende, oye, mira, son unos ladrones, son unos corruptos. No era que era una trampa que están tratando de alacranizar, que es el verbo que está de moda, al nuevo partido para decir que Eduardo Fernández es lo mismo y el otro, pero en vez de decir esto, oye, esto es una cochinada, no, son todos unos ladrones, y son periodistas. Bueno, mira, ese tipo de cosas son lamentables y yo las adjudico a personas o a entramados que tratan de sembrar la discordia en la oposición. Son mensajes malitos, son perverso. Es un mensaje que no puede provenir de otra parte que no sea quien esté interesado en dividir a la oposición. pero ya que has tocado el tema de Pedro Pablo, Mercedes, son gente que yo le tengo mucho afecto, es importante, por ejemplo, que un hombre como Eduardo Fernández trate de utilizar su liderazgo, su experiencia para unir una institución tan importante como Copey, chicos, la gente no entiende a un Copey sin Eduardo y a Eduardo sin Copey, y igualito a lo que pasa en ADE, Bernabé y Henry peleando, pues ellos son compadres amigos del alma, o sea, yo creo que hay que hacer un esfuerzo por entender que instituciones como ADE, como Copey, como partidos nuevos, Cambiemos, Avanzada, todo esto, Bertucci, todos estos partidos nuevos, tienen una responsabilidad de institucionalizar el país, tienen una responsabilidad de darle basamiento a una nación y de la forma ética, de la forma de los procederes honestos con los que se manejen y con la responsabilidad que tengas en las decisiones que tomen, de eso se va a construir esa institucionalidad y esa Venezuela que va a proveer soluciones a los más pobres y a los más necesitados. Ellos tienen una gran responsabilidad. Enrique, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, muy buenos tus análisis, la verdad, profesionales, te los agradezco. Gracias, gracias a todos. Se sirven de mucho. Gracias a ustedes también por estar con nosotros, recuerden, todos los días, todas las semanas, de lunes a viernes, de 5, a las 5 de la tarde es el programa principal, pero lo transmitimos a las 10, que por cierto se ve más, porque a las 10 de la noche hay más gente en su casa, aunque ahorita todo el mundo está en su casa y hay más alta. Estamos en pandemia. Tú sabes que cuando estaba Direct TV, yo le decía a la gente, oye, los programas de Globovisión, que Globovisión es parte de la polémica también, que estoy haciendo ahorita, se ven más que los de Buenas Noches, no me creían, digo, no, es que ahora la pandemia está en todo el mundo metiendo su casa. Ah, bueno, para que vean. Llegaron a tener niveles muy altos y me sorprende que ahora todavía, a pesar que no hay Direct TV, los programas en las redes, en todos lados, la gente los comenta. Bueno, primero la experiencia tuya, tú eres un hombre formado en la televisión y con una característica que hace potable todos los programas. Muchas gracias, ya van a decir que te compré. Bueno, no me hiciste propaganda toda la noche. Gracias Luis Enrique, gracias a todos ustedes.